Nos acompaña el ex vicecanciller José Palé para analizar el fallo emitido ayer por la Corte Internacional de Justicia. Doctor Palé, muchas gracias por estar ahora con nosotros. Buenas noches. Doctor, ¿cómo usted analiza este fallo? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en fallos anteriores en esta ocasión? Las diferencias esenciales están en que en los conflictos con Colombia y con Honduras se logró un consenso nacional. Los gobiernos que iniciaron estos casos convocaron a todos los ex-cancilleres y ex-vicecancilleres de los diferentes gobiernos, incluso del gobierno de Somoza, del primer gobierno de Ortega y demás, y definieron una estrategia, consensuaron un procedimiento, cómo se iba a actuar, cuáles iban a ser los argumentos que se iban a sostener. Se cambiaron incluso las estrategias que había desarrollado en los años 80 el gobierno sandinista, redimensionando el conflicto, tanto con Honduras y con Colombia, y se mantuvo viva esa consulta a lo largo de todos los juicios. Es decir, se fueron valorando cómo se iba actuando y se fueron tomando los cambios en que todas las opiniones, una vez discutidas, prevalecían aquella que tuviera el mayor consenso, el mayor grado de aceptación de todos los expertos. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la ve usted? ¿Esa estrategia que se impuso de parte del gobierno en este nuevo disputa con Costa Rica ante la Haya? Fue una acción unilateral. No se buscó ese acuerdo nacional tan importante en los temas territoriales y estas experiencias positivas no se replicaron. El gobierno lo hizo solo, cometió errores fundamentales. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles fueron esos errores más destacados? Para mí el más importante es que en un juicio vos jamás debes de confrontar al tribunal. A los jueces tenés que respetarlo. Y aquí el violentar las medidas cautelares fue burlarse del tribunal de la Haya, de los mismos magistrados, desconocer su autoridad. Y actuaron como el bravucón del barrio de enviar al ejército y decir yo aquí tengo la fuerza negando la existencia de un litigio ante un tribunal de un grandísimo prestigio de magistrado que tiene una carrera de desarrollo y que es un gente muy seria que no tolera pues este tipo de actitudes de desconocer la misma autoridad del tribunal. Eso desde luego ya sentó mal, ya creó un ambiente negativo al interno de la corte y que se vino profundizando con otros errores. La buena fe del litigante es importantísimo en todo juicio y más en este tipo de juicio. Sin embargo, el gobierno maneja un discurso que habla de que fue al final de cuentas una resolución balanceada que Nicaragua no perdió totalmente. Bueno, si vos analizás los apuntos que estaban en la controversia y haces una evaluación de uno por uno, Nicaragua no pudo ganar la demanda de los daños ambientales provocados por la carretera de Costa Rica. Y es triste escuchar cuando el tribunal dice que la razón es que Nicaragua no pudo probar. Entonces, fue una actuación totalmente displicente porque vos cuando demandás es que estás seguro que tenés los elementos probatorios. Y aquí se cometieron errores también totalmente infantiles. No se aprovechó la experiencia, por ejemplo, de un Jaime Incer Barquero con un conocimiento sobre la realidad del río asombrosa, la existencia de un CIRA aquí en Nicaragua que ha venido estudiando por mucho tiempo todo el daño ambiental que se ha originado en Costa Rica, pues en el río, y se llevaron dos expertos, uno de los cuales ni siquiera pudo decir cuáles son las especies que pueblan el río. Es decir... De hecho, ayer que leyeron el fallo, la lectura que hacía el juez es que Nicaragua no presentó pruebas en ninguno de estos casos, o pruebas suficientes. Bueno, y lo peor que el experto que iba a hacer una prueba fundamental en donde iba a testimoniar ese daño, le preguntó a uno de los jueces, pues dígame cuáles son los tipos de especies que hay ahí y se los ignora. Y el otro experto ambiental que llevan le da la razón a Costa Rica, pues es decir, cuestiones de este tipo tan infantiles. Y te decía, la buena fe en el litigante es que vos tenés que convencer al tribunal que estás diciendo siempre la verdad. ¿Se puede interpretar, doctor, esta derrota también como una derrota política al presidente Ortega? Desde luego. La responsabilidad es absolutamente de él, porque a diferencia de los casos con Colombia y con Honduras que iniciaron en un gobierno diferente y concluyeron con el gobierno de Ortega, este inició con Ortega, concluyó con Ortega y Ortega se consideró que era lo suficientemente preparado su equipo para no recurrir a las experiencias de muchos años de expertos nacionales y de ministros de Relaciones Exteriores y viceministros que habían trabajado este tema con mucha antelación a que se iniciara el juicio. Ahora, la Corte ayer manda a Nicaragua a indemnizar a Costa Rica por daños ambientales. Cuando la Corte menciona esta palabra de indemnización, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, que se tienen que pagar los daños. Estamos hablando de un monto económico. De un monto económico que va a tener que ser establecido bilateralmente. Si no hay un acuerdo en los 12 meses siguientes, la Corte lo va a fijar. Entonces, ese es otro elemento, otro de los temas de discusión en que también Nicaragua pierde. O sea, de los asuntos que estaban en la lista y en discusión, Nicaragua pierde casi todo. Es decir, no demuestra, no tiene la indemnización que debería obtener por los daños de Costa Rica. Se le manda a indemnizar y el tercer punto, que era el territorio en discordia, los 2.5 kilómetros de Harbour G, también lo pierde. Entonces, se puede presentar de diferentes maneras, pero objetivamente esto hay una derrota muy clara de Nicaragua. Pero no es mi objetivo, ni debe ser el de ningún nicaragüense, estar enrostrando esta derrota al gobierno, porque lo que vemos es cómo capitalizar esa experiencia negativa para que no vuelva a ocurrir. El gobierno ayer, a través de la vocera presidencial y primera dama, Rosario Murillo, dijo que va a acatar la sentencia. ¿Qué se debe hacer ahora? ¿Qué tipo de negociaciones se abren en esta ocasión con Costa Rica de cara a hacer cumplir este fallo de la Corte? Bueno, se tendrá que cumplir, es obligatorio cumplimiento, pues si no hay apelación. Hizo bien el gobierno en expresar que lo va a acatar. No tenía definitivamente otra opción. Tiene que buscar cómo superar las diferencias con Costa Rica y abrir la agenda bilateral, que es muy rica. Hay muchos asuntos de interés común y tratar de doblar esta página. Pero, pero, pues algo muy importante, los temas fundamentales, los de interés verdadero y real en ambos países, no fue este juicio. Es lo que está por venir. La delimitación marítima entre Nicaragua y Costa Rica. Y en ese aspecto, ¿qué se aprende de esta derrota en la Haya? ¿Cuál va a ser o debería ser la estrategia de Nicaragua en este nuevo juicio? Bueno, el gobierno está obligado y por eso decía que no es nuestro interés estar diciendo perdiste. Nuestro interés debe ser, como para todos los nicaragüenses, Daniel Ortega, unámonos. Ya pasó esta experiencia negativa. Frente al nuevo juicio, unámonos todos. Convoque usted a la comisión de ex canciller y vice canciller, convoque a los expertos nacionales como Mauricio Ardocia, por decir solo uno que tiene mucha experiencia. Logre un consenso nacional y vea este caso como algo que nos compete a todos y que no se vuelvan a cometer estos errores que se cometieron en este juicio, que no tiene la dimensión, ni la importancia, ni los intereses en juego. Tienen los valores que tienen la delimitación marítima por las riquezas enormes de pesca y probablemente de petróleo en las zonas marítimas que tienen que dividirse, separarse Nicaragua y Costa Rica. ¿Usted cree que debe haber un acercamiento, que el primer paso tenga que hacer el presidente Ortega de cara a una conversación directa con el presidente Solís? El presidente Solís dijo a Confidencial el año pasado que él iba a mantener relaciones frías, pero respetuosas con Nicaragua. Y la relación hasta ahora ha sido una relación bastante seca. Sí, que no ha llevado a nada, ¿verdad? Este caso, en mi opinión, y yo lo dije y lo aconsejé en su momento a funcionarios del gobierno sandinista, nunca debió haberse llevado a la Haya. Esto se debió haber mantenido. En el diálogo bilateral se desperdició también la oportunidad que dio la OEA. La resolución de la OEA, a mi juicio y la de muchos observadores y analistas en Nicaragua, era muy positiva para Nicaragua y no se aprovechó. Entonces, se mantuvo esa decisión, para mí equivocada, de llevar este asunto concreto y las consecuencias las estamos pagando, pero todavía es la oportunidad, todavía tiene la oportunidad el gobierno de Ortega de aprender de estas circunstancias negativas y hacer las cosas bien en el próximo juicio. Doctor, en el tema de las relaciones bilaterales con Costa Rica hay un punto que ha sido bastante controvertido en las últimas semanas, que es el interés de estos cubanos varados en San José, perdón, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, de obtener un salvoconducto de Nicaragua para seguir su paso hacia Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua se ha mostrado intransigente, dijo que no, lo reprimió de forma violenta. Y ahora, ¿qué pasa este fallo de la Haya? ¿Cuál debería ser la estrategia del gobierno de cara a estos cubanos varados en Costa Rica? Bueno, Nicaragua nunca debió haber tomado esa actitud, porque no era un asunto de seguridad nacional, así se quiso presentar, es un asunto humanitario, en que debería haber una respuesta humanitaria para esa necesidad de esos miles de ciudadanos, seres humanos, con sus derechos humanos que se les debe respetar, aunque vengan de tránsito, no son delincuentes, no son una banda organizada, porque viene a establecerse en el país, viene de paso, y no eran los primeros que pasaban. Pues Nicaragua no puede nunca decir que hasta ahí se dio cuenta cuando llegaron ese montón de cubanos a la frontera, porque ya habían pasado, según las estadísticas, más de 23 mil anteriormente. Pues entonces se conocía que ese tránsito se estaba dando, y a mi juicio, equivocadamente, se utilizó ese tema faltando al compromiso humanitario que debe tener, y más Nicaragua, un país que exporta migrantes. Es el doble rasero, de hecho, del gobierno, ¿no? Porque el gobierno dijo que va a exigir a otros países, principalmente a Estados Unidos, que respete a sus migrantes, pero él mantiene varados a estos migrantes en la frontera. Así es, y felicita a Angela Merkel de Venezuela por el trato humanitario y la apertura que está dando. Alemania. Alemania, sí, Angela Merkel, y hace lo contrario. Pues entonces, se aprovechó este caso para tensar más la relación con Costa Rica, en un contexto ya difícil. Entonces yo creo que sí, que Ortega tendría, en base a los intereses reales, interpretando los intereses reales del país, con medio millón de nicaragüenses viviendo y acogidos en Costa Rica, ¿verdad?, para construir una agenda en una nueva actitud de diálogo, en unos nuevos lazos de amistad, y estas fricciones, superarlas, ¿verdad?, y hacerlas para atrás, ver hacia adelante con una visión de construcción de que estamos condenados a vivir siempre al lado de Costa Rica y a mantener buenas relaciones y buenos negocios con Costa Rica. El presidente incluso pareciera que se ha aislado bastante la región, porque en la reunión que hubo en el SICA para discutir este tema, Nicaragua mantuvo su posición intransigente. Ahora se está convocando a una nueva reunión de presidentes centroamericanos en el marco del SICA. Usted que trabajó en la vicecancillería, ¿cómo se deberían tratar estos temas desde el punto de vista diplomático? ¿Qué debería hacer ahora el presidente Ortega en esta nueva reunión? Mira, es una oportunidad verla como tal y aprovecharla como tal, ¿verdad?, lograr que el SICA enfrente estos problemas. Para mí la primera reacción del asunto cubano fue comprobar que el SICA no está funcionando. Y no están funcionando porque los presidentes no quieren que funcione. Definitivamente son ellos los que marcan la pauta, los que marcan la agenda, los que buscan el compromiso, los que buscan cómo sea una instancia de trabajo positiva para cada uno de los países. Entonces es grave ver que el SICA, en este problema, que los afecta a todos porque el tránsito recorre de Panamá hasta Guatemala, no lo hubieran puesto en agenda anteriormente y no hubiera un tratamiento y una solución regional. Entonces es el momento también de restablecer los trabajos en el SICA y lograr que este tipo de problemas, que afectan a todos, tengan una solución regional, no una solución bilateral y que no se aprovechen para tensar más aún los conflictos bilaterales. Además, en un momento en el que el presidente Solís ha demostrado una gran beligerancia encontrarle una salida internacional al asunto. Recientemente se reunió con el presidente Raúl Castro en Cuba y dijo que espera que antes de Navidad los cubanos puedan solucionar su problema migratorio en Centroamérica. Doctor Paley, otro tema que me gustaría que analizáramos es el de la Ley de Seguridad Soberana que se aprobó en la Asamblea Nacional. Estamos de cara a un nuevo año, va a ser un año electoral, un año un poco difícil si vemos los vientos de cambio que vienen del exterior, principalmente de Venezuela y de Sudamérica en general. ¿Qué implica, qué implicaciones va a tener esta ley en una Nicaragua en el 2016 en proceso electoral? El gobierno, a mi juicio, se ha blindado. Viene no solo por la Ley de Seguridad Soberana, la Ley SS, sino a través de otra serie de mecanismos, otras leyes interiores, el incremento que está haciendo en el presupuesto militar y en el presupuesto policial, el incremento en cuanto a los números de integrantes de esta apapuerza, viene fortaleciéndose para mejorar su capacidad de represión. Siento yo que Ortega está conduciendo a una situación en que requiere para permanecer en el gobierno y está claro que él mejorar su capacidad de represión. Y la Ley de Seguridad Soberana es lo que le va a permitir ser más eficaz en esta represión. Identificar los riesgos y amenazas, pero no los riesgos y amenazas a la seguridad de los ciudadanos, que eso debería ser una ley de este tipo. Los riesgos y amenazas al poder, es decir, al soberano que se considera Daniel Ortega. Esta ley está diseñada para proteger y defender el ejercicio y la permanencia en el poder de Ortega. No tiene que ver absolutamente con la seguridad tuya, mío, de todos los nicaragüenses. ¿Y cómo puede hacer la población, la ciudadanía, para justamente blindarse frente a una ley en la que usted y los analistas dicen que se pueda atropellar los derechos de los ciudadanos? Bueno, toda ley que crea un organismo de inteligencia, la inteligencia es para violentar la privacidad de los ciudadanos. ¿Y cómo se hace la inteligencia? Como se hacía anteriormente, pues a través del espía, pues a través del oreja tradicional en Nicaragua y a través de los medios técnicos que son los que proliferan en la comunicación. Entonces, los ciudadanos estamos dispuestos a ceder algo de privacidad, algo de nuestra libertad para que se nos garantice nuestra seguridad. Pero no estamos dispuestos, ni debemos permitir, ni una ley de este tipo debe facilitar que se restringa nuestra libertad para favorecer el poder. Eso va en contra de las reglas de un país democrático y definitivamente los ciudadanos se sienten cada vez abandonados. La inseguridad viene reinando en nuestro país. Cada día hay más asaltos, cada día hay más delincuencias, cada día hay muertos y estamos claros que esta ley no va a venir a solucionar ese problema del ciudadano. Bueno, muchas gracias doctor Palé por estar hoy con nosotros.